La parábola de los talentos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos. Y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera el que recibió dos ganó otros dos. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su Señor. Después de un largo tiempo, llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos. Aquí están los otros cinco que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Le dijo su Señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, me has confiado dos talentos. Aquí están los otros dos que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco. Y hacia mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez. Porque a quien tiene se le dará y tendrá de más. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la parábola que Jesús dice a sus discípulos, aparecen cuatro personajes. El Señor que sale para un largo viaje es el mismo Jesús. Ha ido a la casa del Padre. Y están los tres siervos que nos representan a todos nosotros. Es muy importante esta conciencia de ser siervos en relación con la palabra de Dios. Es importante recordar que un talento en el tiempo de Jesús equivalía a más de 26 kilogramos de plata. Es decir, una gran cantidad. Es de resaltar entonces que quien recibió un solo talento ya había recibido una cantidad enorme. Por lo tanto, el Señor no ha hecho injusticia, ya que ha dado a cada uno según su capacidad. Esta parábola no tiene que ver con la productividad, ya que el pago será entrar en el gozo del Señor. Esta es la lógica del encuentro. Los dos primeros siervos pusieron a producir sus talentos. Los utilizaron bien. Fueron llamados fieles. Es decir, tenían fe. Creyeron en el Señor. El tercer siervo no fue capaz de reconocer la bondad de su Señor. Esconde el talento. Porque tenía una imagen errada del Señor. Este siervo es llamado malo y perezoso. La pereza nos lleva a la incapacidad de ser audaces. El Señor nos ha dejado tantos dones. Nos ha dado su paz. El poder de alejar los demonios. De curar los enfermos. Pero, ¿cuál es la herencia? Que nos ha dejado. Que nos ha consignado. Él en el Calvario nos ha consignado su espíritu. Este es el talento. Su herencia es su espíritu. Que ha sido entregado a sus siervos. Ha sido entregado a nosotros. ¿Qué pasaría en el mundo si no nos hubiera dejado su espíritu? Él ha donado su vida que ha llevado incluso a perdonar al enemigo. Nos ha dado entonces su vida divina. Nos ha dado entonces su vida divina. Una vida donada por amor. Nos llama entonces a recibir su espíritu y colocar todas nuestras capacidades en favor del Señor, confiando en él. El fruto del espíritu es el amor. El tercer siervo enterró la vida divina. Quien entierra el espíritu es vulnerable de todo mal. Se entrega a las pasiones, al pecado. Se destruye. Enterrando la vida divina, nos enterramos a nosotros mismos. Es una forma de sepultarse a sí mismo. Es ofrecer las capacidades al servicio del pecado y de la muerte. Los dos primeros siervos han amado en plenitud. Han hecho fructificar los dones del espíritu. Se han puesto al servicio de los demás en espera del Señor. El tercer siervo no conoció al Señor del amor y no comprendió que era el amor el que lo humanizaba. Por tanto, desinteresado del bien de los hermanos. Demos entonces gracias infinitas al Señor por su espíritu. Por su gran amor. Por su palabra que hemos escuchado en este día. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.